El próximo lunes 25 de marzo El próximo lunes 25 de marzo Los medios estadounidenses más vinculados a la actualidad de la compañía Sites como Bloomberg aseguran que será el pistoletazo de salida a un Potente competidor en la cada vez más encarnizada batalla por el streaming Además, ojo a los nombres, esto es todo lo que está produciendo Apple Estudios Apple entrará de lleno a competir con Netflix, HBO, Amazon y compañía A la espera de que otras empresas como Disney o Walmart lancen Sus propias plataformas de video on demand ¿Cómo será la competencia que se presenta en este ámbito que, tal y como se viene rumoreando desde Hace semanas, Apple podría ofrecer sus contenidos de forma gratuita Serán los usuarios que dispongan de dispositivos Apple quienes podrán disfrutar de sus contenidos en El streaming a coste cero A falta de confirmación oficial, si Apple comienza dando contenido gratis a millones de clientes Puede llegar con mucha más fuerza De la que cabría esperar Además, ¿qué hace Ignatius Farray en las Apple Store de todo el mundo? El lanzamiento de la plataforma VOD Apple llegaría, este 2019, a un centenar de países, entre los que estaría España En principio, Apple contará con el contenido que lleva varios años Produciendo Está por ver si dispone de series de otras plataformas con las que haya llegado a acuerdos Y no quedarían ahí las sorpresas Todo Apunta a que, además de la plataforma de streaming Apple presentará una importante batería de nuevos productos Desde la segunda generación de los AirPods A Un nuevo iPad Low Cost destinado a la educación o una plataforma para leer prensa y revistas Ahora, la gran sorpresa de la noche puede Ser el nuevo iPod Touch Que puede volver a revolucionar el mercado Fotos G3 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 Gracias por ver el video.